Hola, cordial saludo para toda la comunidad sorda colombiana. Hoy, y en especial a la comunidad sorda de Medellín, el día de hoy me encuentro en un evento preparado por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de Justicia de España también, en alianza con la unión colegiada del notariado colombiano. Bueno, nos hicieron la invitación el día de hoy, estuvimos en este primer encuentro en diferentes conversatorios en temas de accesibilidad para las personas con discapacidad, específicamente las personas sordas. Hoy me acompaña el doctor Gustavo Emilio, el doctor Gustavo Palacios, que es notariado número quinto de la ciudad de Medellín. Entonces, vamos a hablar acerca de discapacidad. Entonces, doctor Gustavo, yo quiero hacerle una pregunta. Cuéntame, ¿cómo está el tema del registro de notariado de accesibilidad en la ciudad de Medellín? Porque hoy decía usted que la discapacidad no está en nosotros, sino que está en esta mayoría, que está en esa sociedad que tiene unos paradigmas que no nos permite acceder, que tienen esas barreras. Cuéntanos. Lo que sí, muchas gracias, apreciado, mi cumbre. Nosotros en la ciudad de Medellín vivimos una experiencia que creo que fue la misma que se vivió en todo el país. Y es que, en el principio, romper el paradigma fue algo complicado. Primero, por nuestra formación misma, la causa del derecho en cuanto a los abogados y los notarios. Segundo, como sociedad, entender que todos somos iguales, que todos somos parte de un mismo grupo humano. Y comenzamos, primero, identificando y eliminando la barrera actitudinaz, la forma en la que nosotros nos interrelacionamos, nos comunicamos con las demás personas. No tiene por qué existir en ningún momento ni consideración ni un trato diferencial frente a ninguna otra persona por la situación de pronto de su condición física o por algún tipo de deficiencia auditiva o visual que ésta tenga. Entonces, lo primero, nosotros mismos, como sociedad, entender que debemos adecuar y abrir nuestra mente para poder entender que hay una diversidad de miembros de la sociedad. Y segundo, acudir también a todo lo que es el proceso de aprendizaje, de generar las alianzas y los convenios con instituciones como las que ustedes dirigen para poder garantizarle a toda la población el acceso y la accesibilidad a los servicios notariales que nosotros prestamos. Entonces, lo primero fue romper el paradigma. Lo segundo, fue abrir nuestra mente. Tercero, entender que somos nosotros los que debemos aportar al cambio para poder que seamos una sociedad cada día más incluyente. Y cuarto, llevar a la práctica de manera cotidiana y normal el trato que nosotros debemos tener con la población sorda, con la población que tenga deficiencias visuales y que tenga algún tipo de discapacidad. Perfecto, doctor Gustavo. Realmente a nosotros nos alegra este trabajo que se está haciendo. Nosotros realizamos incidencia a nivel nacional para que en la sociedad se rompan esos paradigmas que se tienen frente a nosotros, que es que hay un pobrecito, es que nosotros no podemos, hay que tener un trato preferencial. No, entonces ahora como lo muestra el doctor Gustavo, se están haciendo transformaciones. Ojalá así como en otros lugares a nivel de la ciudad también nos movilicemos y hagamos esa incidencia social y política. Ahora, la Unión Colegiada Nacional de Notariado Colombiano quiere decir que no es solamente Medellín, también tenemos que pensar en esas otras notarías que se encuentran a nivel nacional. Que podamos llegar a esa accesibilidad total. Que cuando llegue una persona sorda y si usted llega como persona sorda a hacer algún tipo de trámite y presenta alguna barrera, por favor háganoslo saber para hacer estos ajustes. Invito a toda la población sorda colombiana que así como el doctor Gustavo, notariado quinto de Medellín, tenga estos accesos, también lo podamos tener en otros lugares, podamos hacer todos esos procedimientos de matrimonio, divorcio, asociaciones y demás. Muchísimas gracias. Feliz día. A usted, muchas gracias. A usted, muchas gracias.